Bienvenidos a otro video amigos, soy JP y el día de hoy les traigo aquí al canal otro video y en esta ocasión les traigo otro combate en Pokémon Showdown Continuamos en la tier Overused, hoy vamos con un equipo bastante interesante es un equipo de Sand Rush de Tormenta de Arena que está liderado por un Mega Heracross que también espero haga un trabajo bastante bueno traemos como pueden ver aquí un Mega Heracross bastante interesante que tiene Sword Dance y Sustituto, así que está muy cool luego traemos a un Tiranitar, Trampa Rocas con Shuffleberry, ahí también bastante bueno Excadrill con el Normalinium Z para Geek Impacto puede estar bastante cool Rotten Wash en una variante de Leftovers hace bastante que no lo veía como Leftovers ya que ya siempre es ya Papa Berry, cosas por el estilo, Wikiberry y tal luego traemos a Tornadus, ya saben la siempre buena variante de Casquito Dentado y finalizamos con un Mayarna de Paz Mental y Pain Split está interesante, está bueno, está cool a ver si funciona, vamos a ver que tal nos va con este equipo que de verdad espero que les guste muchísimo que lo puedan apoyar a muerte que lo puedan compartir, comentar y suscribirse en dado caso de que no lo estén pero bueno, vamos a iniciar ya con los combates del día de hoy ok claramente claramente no es de momento la mejor opción no, a ver, quiero clear custom sets importar estos custom sets only custom sets ahí está, ok, ya sería nada más nuestro equipo que vamos a ver ok, bien, a ver partimos ya directamente con una pequeña, ligera desventaja por el simple hecho y tema de... sí, básicamente... uh, tenemos un gran turno aquí, saben, de verdad tenemos un gran turno aquí cualquier... uh, el Willowiz en Tornadus francamente me supone algo muy bueno va a venir con knockoff, 100% seguro vamos con ball switch ok, ok, ok nada mal perfecto perfecto, me viene de hecho bastante bien creo que así de buenas a primeras podemos hacer algo interesante con este Herkros 100% 100%, o sea, cambias, te quedes en pista esto es algo muy bueno para mí de verdad perfecto Tornadus fue... no me lo creo no me lo creo era kill era una kill que ya estaba hecha de verdad me vas a joder con esto francamente era una kill que ya estaba hecha ya la daba por sentado ok, aquí ganando momentum a lo bestia le vino bastante bien por si acaso ok, mínimo Swamper no entra aquí al menos eso se los dejo 100% seguro se los afirmo en una totalidad así gigantesca este... Swamper no entra o sea, no va a querer meter a Swamper que no me puede dar kill con absolutamente nada a un... a un Willow no no va a funcionar su mejor cambio francamente sería a Perrotron o Mayarna digo cualquiera de los están bastante bien el problema es que si cambio aquí a... si cambio aquí a este... deje de salirme si cambio aquí a este... ok, vamos a hacer una cosita vamos con Willowiz igual quemándolo está bastante bien Drenadoras es... en parte lo que suponía oh yeah oh si oh si tenemos otra vez un gran turno con sustituto y ahora si de verdad Jairo Ball no, no soy tan rápido lamento decírtelo vamos con Danza Espada sustituto de vuelta mínimo ya conseguimos dos kills fijo o sea mínimo en este momento ya conseguí dos kills una seriala de este Ferrotron no me jodas que ahora si me lo puede tumbar de uno solo es jodido francamente es jodido o sea francamente si me molesta porque si me metí en sustituto bueno igual y tal vez no eran las dos kills tal cual por este Greninja si Greninja también es un problema bastante grande así que no necesariamente eran dos kills vamos con volteo cambio oh perfecto 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 say goodbye listo ya sé que no es un cambio entre comillas de lo más bueno podría meter perfectamente buscando un momentum algo por el estilo pero de verdad me viene muy bien aquí sacrifico a Hercules digo me da exactamente lo mismo este este crack puedo meter con toda la comodidad del mundo a a Rotom no me puedes dar kill con absolutamente nada voy a tirar de volteo cambio pero perfecto pero perfecto vamos a meter aquí a este podría meter a no es que Mayarna Mayarna me va a servir y voy a destrozar con Mayarna bueno no sé si puedo destrozar con Mayarna 100% pero me va a ser útil nada más hasta que tenga a Swamper vamos con Persección Pursuit y listo este Pokémon sea como sea no sale perfecto bien Rocky Helmet o sea no hay otra variante ya ya no hay otra variante ya no existe otra variante ya no busquen más ya esta es la variante de del maldito tornado siempre ok Swamper Rotom Rotom es una opción buenísima cascada 21 no es necesariamente mucha vida vamos con Pain Split creo que va a querer cambiar a Mayarna que al final del día Mayarna es su único switch decente mientras tenga Rotom Swamper no es un problema sacrificamos a Tiranitar ya lo voy a utilizar por última ocasión ok sigo siendo más rápido no hay problema ay es en serio hijo jugado arriesgado o sea si lo hacía bien y lo aguantaba por lo que fuera por tema de variantes y tal al menos iba a estar de maravilla ¿saben? Waterfall no lo siento pero no Pain Split vamos con volteo cambio ah perfecto bien 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 Greninja está ya afuera listo Greninja ya no tienes absolutamente nada más que hacer vamos a meter aquí a bien mientras no tenga la lluvia sigo siendo más rápido con con Excadrill le metemos el Cristal Z a este Swamper sí me parece me parece no me lo voy a cargar de uno solo pero pero va a quedar bastante cerca va a quedar bastante 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 a puntito y aquí tengo listo un de hecho y de vuelta y de vuelta nada más sigue siendo más rápido con absolutamente todo viene bastante bien en este momento esta victoria de verdad pues nada nada mal nada mal ahí queda nada más nuestro queridísimo rival este juego está muy bueno está interesante Rotom 100% me fue de maravilla esperaba que Mega Haircross tuviese muchísimo más protagonismo para serles sinceros si estoy grabando me pregunto ahora si estoy grabando esperaba que tuviese mucho más protagonismo este este Haircross y de hecho lo pude haber tenido si no tuviese esa mala suerte supongo de que me me tumbó el tema de los subs de creo que no caía de uno ¿saben? creo que no caía no debería haber caído de uno solo supongo pero bueno ya no es que ya no es que importa demasiado al menos en este punto estamos ya bastante bien no es el primer combate no hay mucho que decir tampoco ya ok equipo interesante creo que una de mis mejores opciones para abrir debería ser Rotom no es tan bueno en contra de Zapdos la verdad francamente no es tan bueno en contra de Zapdos no me encanta que me haya paralizado pero bueno igual se come unas trampas roquitas muy ricas mi mejor cambio aquí quiero pensar que es a este ok no es el de no es la variante de ignorante está muy bien saberlo está muy bien para mí saber que no es esa variante tengo un gran plan vamos a esperar que crea que tengo algún ataque de tipo bicho y me voy a meter un sustituto va a cambiar obviamente no es ignorante la variante así que me podría meter otro sustituto ¿saben? porque creo que va a querer cambiar aquí oh claro que vas a querer cambiar claro que vas a querer cambiar obviamente vas a querer cambiar tenemos creo quiero pensar que tenemos dos kills claro está menos de una pequeña situación hay una pequeña situación donde no hay dos kills no sé si sea el caso sí sí hard sí sí 100% bullet punch no me preocupa demasiado digo está el sustituto va a caer de una sola mega heart cross aquí ya está siendo para lo que lo trajimos tengo una pregunta antes de sacrificar a este pokemon sap 2 defensive 2 4 1 2 4 9 ok me conviene conservarlo no pasa nada todos bueno no todos sus pokés tienen full vida no me puede tocar con nada vamos a meterle el 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 will o wisp ahí bastante rico digo la poca vida que pierda al final del día me viene bastante bien mucho daño de verdad mucho daño muchísimo daño buscar uff acaso es un slowking ofensivo o algo por el estilo ok no está cool entre comillas porque al final no voy a utilizar mi z move bueno digo la habilidad pero es kill es una gran kill vamos wine tiene 2 8 4 yo tengo soy mucho más veloz no hay absolutamente nada que hacer esto ya es gg gg ya no tiene mi rival nada que hacer saben así absolutamente nada 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 que hacer si nada gg nada más gg nada más creo que alcanzamos no creo que ya no alcanzó otro combate no saben que vamos por otro combate why not si vamos por otro combate un equipo de de sand equipo bastante diferente al mío ya que como pueden ver se lo pudo por otra parte no vamos enfocados por la misma situación vamos a iniciar con este rotomcito oh yes oh yes que sandro versus sandro bruta brutal indesivo por supuesto ok 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 va a tirar ya sabemos todos de que carajo va a tirar mi mayor problema celestila y obviamente su su escadril obviamente 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 sustituto en serio me supongo que es una variante con glare o algo por el estilo no con drenadoras perdón drenadoras glare drenadoras y esas mierdas vaya si o sea 100% alguna de esas variantes pesadas 100% a cualquier pokemon que queme me viene bastante bien digo al menos estando quemado ya este celestila los heavy slam no no preocupan demasiado el problema es que tiene otro ataque de fuego el cual si me molesta un poquito más básicamente esta mierda es la que me encanta básicamente esta mierda ok hippodon me sale a cuenta meterle un willow a hippodon podría decir que si ah no por favor pues bueno igual tampoco es que pase demasiado tóxico trampa rocas sterrox ok pues gran play pues francamente francamente gran play doble tóxico interesante buena no le viene absolutamente nada mal lo malo es que ahora como ya tiene me tiene como podemos percatarnos envenenado la tiene de cierta forma más sencilla quiero quitar las trampas rocas si o si es algo que creo que necesito heavy slam heavy slam heavy slam heavy slam ok bueno al final del día el único pokemon que verdaderamente me daba un poquito de miedo era este bueno esto me sigue dando un poco de miedo no lo voy a negar a ver no me debería poder tumbar de nada el sustituto no debería traer no debería traer la debería traer bueno tóxico trampa rocas steel rocks debería traer slack off y ok ok nada mal francamente nada mal bien ahí está primera kill perfecto todavía tenemos el el sustituto que me viene bastante bien gran turno gran turno francamente gran turno de verdad me vas a dar dos kills me acaba de de dar a este bueno variante peculiar la verdad de puede caer es que perfectamente va a caer tres kills mega hair cross está rotísimo mega hair cross literal está increíble me encanta es que esta cosa no es normal ¿saben? mega hair cross se acaba de de cargar a todo el equipo dios la mao la mao dios de verdad lo destrozó lo destrozó lo destrozó de verdad pues nada creo que sería todo aquí me quedo bastante feliz con el resultado de de mega hair cross o sea aquí la falló totalmente con el el aromate 100% la falló pero bueno creo que sería todo nos vemos muy pronto con más y más hasta pronto ya saben cuídense bastante y tomen agua hidrátense weones adiós